Muy buenos días, soy la presidenta de la asociación Caballitos de Oro, los horreros de Yopal. Estos dos esquinos nos los habían robado y hoy gracias a la policía de carabineros son recuperados. Hace ocho días estaban perdidos y gracias a la policía de carabineros hoy nos los están haciendo entrega. Muchas gracias. Policía Nacional, Dios y Patria.